Llegó la cumbia Interesaba más el cuerpo que dañar mi corazón Aún así tú me amabas, eran besos de traición Y conmigo en él pensabas, todos los días por puro placer Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Con otro me engañabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Mientras yo te amaba tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Mi vida detrás este, por puro placer Y solo lo utilizaste Ingranta La verdad tú no sentías nada Infligías tu amor Te interesaba más el cuerpo que dañar mi corazón Aún así tú me amabas, eran besos de traición Y conmigo en él pensabas, todos los días por puro placer Por puro placer, por puro placer Conmigo tú estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Con otro me engañabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Mientras yo te amaba tú estabas con él Por puro placer, por puro placer Mi vida detrás este Tu puro placer Y los vamos bailando y gozando Con Juanito y su grupo innovando Anda el juez, señor Y hasta el estado de Tlaxcala Por puro placer, por puro placer Conmigo tu estabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Con otro me engañabas por puro placer Por puro placer, por puro placer Mientras yo te amaba tu estabas con él Por puro placer, por puro placer Mi vida destrozaste por puro procer Y vaya lo bonito, negrita Chiquitita, bonita Chiquitita, bonita Chiquitita, bonita